Música 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 Estaba terminando con la cruz que venía Y todo eso nada nunca te sentía Vamos a retenerlo con tu amor Con su cuerpo es tu novedad por ti ¡Vamos a cantar con tu amor! ¡Vamos a cantar con tu amor! ¡Vamos a cantar con tu amor! ¡Vamos a cantar en tu amor! Con el estilo es un lindo gobierno de sus contra empower macht Electricidade Ándrip La vida no es lo que te revela En una misma humanidad En una misma humanidad Con música romántica para todos los diferentes Para todos los enamorados, los que no Y adiós a todos los amigos, los padres que nunca Soy yo, soy yo en vivir Soy niña, que estará en mi morir Soy yo, soy yo en vivir Soy yo, soy yo en vivir Soy yo, soy yo en vivir